Cata no vino del caño Caño, caño ya voló Manasaciso de voló Manasaciso de voló Caño, caño ya voló En asfalto mu pyrrón De to nio me la rocó Tu s'agabes sa genó Manasaciso de voló Manasaciso de voló Manasaciso de voló Fura yokaciones na voló Gámuse mía Gámuse mía Gámuse mía Sán tónde vu Sán tónde vu Ode ya Vení de la liga, vení de la liga La liga, la liga La liga, la liga La la liga, la la liga Narcos supada, narcos supada, satamora Més tu illó, mésto illó fazile bánza Isis 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 N would you In ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!